Los vecinos y vecinas de Agüímez acatan las medidas decretadas por el Gobierno de España y anoche ya se hacía notar en las calles del municipio. Ante la situación de estado de alarma, las empresas han anunciado su cierre temporal y otras han adoptado una serie de medidas de seguridad e higiene. Algunos establecimientos informaban en las redes sociales y con carteles en sus fachadas que iniciaban servicios con reparto a domicilio. Los supermercados y tiendas de alimentación adoptan el protocolo. Según la superficie, los clientes entran de manera escalonada y limitada para garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios. Óscar Hernández, alcalde de Agüímez, enviaba un mensaje de tranquilidad a la población en el especial informativo emitido anoche. Y animar a la ciudadanía, de verdad, a que con responsabilidad asumamos este reto. En la mañana de hoy, el tránsito era mayor, pero mucho menor de lo habitual. Las personas se dirigían a su puesto de trabajo y otras realizaban solo las actividades permitidas por las autoridades. El Grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Agüímez, reunido este lunes para analizar las medidas a adoptar ante la declaración del estado de alarma, ha decidido el cierre de las oficinas municipales desde hoy hasta nuevo aviso. Solo se mantendrán activos los recursos necesarios para prestar los servicios públicos básicos y esenciales, además de las posibles situaciones de emergencia que serán atendidas a través del teléfono 928-78-9980. Para el personal que debe permanecer en las instalaciones municipales, se han reforzado las medidas de higiene y prevención, así como la limpieza y desinfección de los espacios. Todo el personal municipal que no forme parte de los servicios mínimos permanecerá en sus domicilios, realizando teletrabajo cuando sea posible y siempre a disposición del Ayuntamiento, por si tuviera que ser activado en cualquier momento. Los concejales y concejalas de las diferentes áreas acudirán a diario a las oficinas municipales a fin de realizar el seguimiento a los servicios y poder tomar las decisiones que correspondan a medida que vayan evolucionando los acontecimientos. Este estado de alarma solo nos permite salir de casa en casos imprescindibles y autorizados. Una nueva situación que nos modifica nuestra rutina diaria, pero que seguro que nos servirá para cambiar algunos hábitos. El Gobierno de Canarias nos da algunas pautas. Diseñar una rutina. Es importante levantarse y acostarse a la misma hora y establecer un horario. Existen diferentes aplicaciones para los más pequeños de la casa y para los adultos. Ofrecen contenidos educativos gratuitos y pueden luchar contra el aburrimiento. Debemos mantenernos activos y buscar la forma de hacer actividad física. Las tareas del hogar son cosa de todos. Niños y niñas y jóvenes que participen en las tareas. Y en familia, proponernos retos creativos que pueden ayudar con manualidades, organizar un concurso o una exposición casera con esos trabajos. Recordar que esta situación no son vacaciones.